¡Hola! Cuando hacemos otro directo o otro especial, ya les avisaré Pero en fin, ahora sí, vamos con Arturo Al igual que los demás personajes, repasemos las habilidades de Arturo Empezando por su pasiva, la cual se llama Inmutable Esta es una habilidad de tipo potenciador y dice Cada habilidad que dañe a un dios resulta en una carga Reduciendo el daño que Arturo recibe y aumenta su carga de energía Cada habilidad intercambia entre su postura estándar de combo Y la postura de combo La velocidad de ataque y los efectos de los objetos no benefician su ataque La velocidad de ataque aumenta su carga de energía Pues muy bien Esta pasiva tiene una mitigación de daño de 1.5% por carga Una bonificación de energía ganada de 25% por carga Y la duración de la pasiva es de 15 segundos Las cargas máximas son 4% y la conversión de velocidad de ataque es de 33% Eso de la conversión de velocidad de ataque no nos importa Arturo no es un dios que se lleve mucho con ítems que le aumenten la velocidad de ataque A menos de que quieran aprovechar esa parte de la pasiva Pero no se los recomiendo Muy bien, vamos a ver un poquito que es la pasiva del Arturo Muy bien, cada vez que impactemos a un dios enemigo Vamos a reducir daño Aumentando nuestra carga de energía Y pues cada habilidad intercambia nuestra postura Este Arturo es un dios de estancias Pero es un dios de estancias especial Porque este dios no cambia su estancia apretando el botón de la ulti Este dios si tiene ulti Pero cambia de estancia cuando activa una habilidad Ahorita lo vemos A ver, la pasiva de Arturo es esta Ah, habilidades, eh, habilidades Recuérdenlo, recuérdenlo, eh Era para ver si estaban atentos Muy bien, vamos a atinar una habilidad Bueno, no, mejor se las enseño después Porque no quiero adelantarme a las habilidades, ¿vale? Entonces se esperan Vamos con la primera habilidad de Arturo Se llama atajo de filo o corva Esta es una habilidad lineal o cónica Dependiendo de la estancia Y tiene un alcance de 70 o 30 Dependiendo de la estancia Y dice, en el estado estándar El rey Arturo propina un golpe volador Devastador De alcance cuerpo a cuerpo Que crea un ataque de tajo Que se mueve hacia adelante Los enemigos alcanzados por el golpe cuerpo a cuerpo Reciben daño adicional Del ataque de tajo Y en el tipo de combo En la estancia de combo Dice, el rey Arturo Realiza un golpe bajo Inhabilitando y dañando a los enemigos Que son golpeados El golpe de tajo Tiene un daño de 60 Hasta un máximo de 280 Más lo que te agrega tu poder físico El golpe adicional cuerpo a cuerpo Es de 30 Hasta un máximo de 50% El daño original Y el daño de combo Es de 60 Hasta un máximo de 300 Más lo que te agrega tu poder físico La duración de la inhabilitación Es de 1.25 segundos Y la bonificación de energía cargada Es de 3 Pues muy bien Vamos a ver este Estabilidad en su tipo estándar ¿Ok? Pues observen En el tipo estándar Hacemos esto ¿Ven? Es el ataque lineal Es cuerpo a cuerpo No sé si se fijaron Había un cuadrado mucho más próximo a mí Ese es el que hace el daño extra Pero en fin Ahorita les digo Que hace la habilidad de combo Déjenme señalar Un aspecto sobre la pasiva Si ven que en la parte izquierda De su pantalla Donde se encuentran Los simbolitos De todas las pasivas De todos los dioses Tengo el simbolito De una espada ¿No? Pues esa espada Por cada habilidad que demos Va a empezar a cargarse Entre más habilidades acertemos Más se va a cargar Y entre más enemigos Impactemos con nuestras habilidades Pues más se va a cargar ¿Ok? Pues en fin Esa es la habilidad En tipo estándar Ahora vamos con la habilidad De tipo combo Que tiene pues este Este efecto de cónico ¿Ok? La habilidad en tipo combo Hace lo siguiente Observen ¿Ven? Solo es un conito Que como que hace Este dañito Y ahorita Están viendo Déjenme Les recuerdo Que la pasiva de Arturo Se carga cada vez Que damos una habilidad Entonces Hay un simbolito Que está apareciendo Justo arriba de la Barra de vida Al lado de una manita Que tenemos ahí Observen que va a aparecer Justo ahora que dé la habilidad ¿Ven? Doy otra habilidad Ya tiene dos stacks ¿Ok? Así sucesivamente Y recuérdenlo El rey Arturo Cambia distancia Cada vez que acertamos Una habilidad Bueno Cada vez que damos una habilidad No necesariamente La tenemos que acertar ¿Ok? Puedo tirar una habilidad aquí Y todavía tengo la Y todavía me cambia la estancia ¿Ok? Otra habilidad Y tenemos la distancia cambiada Pues muy bien Pasemos a la segunda habilidad La segunda habilidad de Arturo Se llama pisotón O también puede ser gancho Esta es una habilidad De tipo círculo O en vestida Pues muy bien Tiene un alcance de 20 O de 35 Dependiendo la estancia Que nos encontremos Esta es la estancia estándar Por lo cual Estamos hablando de pisotón Esta es la habilidad De tipo círculo Y el alcance de 20 ¿Ok? Ok Vamos a leer Que hace la habilidad de estándar El rey Arturo Da un pisotón en el suelo Con gran fuerza Causando que los enemigos Alrededor de él Reciban daño Y sean ralentizados Eso en tipo estándar Entiendas el tipo estándar Por la estancia azul Ese es este El tipo estándar De habilidades La estancia azul Y la estancia de combo Es la anaranjada ¿Ok? Pues muy bien Vamos a ver el combo ahora El rey Arturo En vista hacia adelante Y se detiene En el primer golpe A un dios Al finalizar la embestida El rey Arturo Da un gancho Levantando a los enemigos El daño del pisotón Es de 40 Hasta un máximo de 140 Más lo que te agrega Tu poder físico La ralentización Es de 20% Hasta un máximo De 40% A la velocidad Del dios enemigo La duración De la ralentización Es de 2.5 segundos Y pues el daño Del gancho Es de 50 Hasta un máximo De 230 Más lo que te agrega Tu poder físico Y la bonificación De energía cargada Es de 4 Pues muy bien La habilidad En tipo estándar Lo que va a hacer Es una habilidad De tipo circular Ok Que cuando la tiremos Va a ralentizar A todos los dioses Que estén afectados Bueno A todos los objetivos Que estén alrededor De Arturo En cierto rango Específicamente En un radio de 20 Ok Pues observen Ven el pisotón Le dura 2 segundos La 2.5 segundos La ralentización Y ahora vamos a ver La habilidad En su tipo Combo Que es el gancho Que sería la embestida Ok Dice que Embestimos hacia el brother Y lo levantamos Hacia el aire Observen Ven Estas son Estas son Las segundas habilidades De Arturo El pisotón Que ralentiza Los enemigos Y la embestida Que los eleva Muy bien Ahora pasemos A La tercera habilidad Ya nos falta Uno para la ulti Y cuando lleguemos A la ulti Mencionaré Una cosa Muy interesante Pero en fin Esta habilidad Se llama Golpe doble O El avance del rey Esta es una habilidad De área de efecto O de tipo embestida De un radio de 10 O de 20 En su tipo estándar Dice El rey Arturo Desata los Recordemos El estándar Es la estancia En la que estoy ahorita Las habilidades Están azules La ulti Ahorita no la toman Muy en cuenta Nuestras tres habilidades Tómanlas en cuenta Pero es la estancia Azul Pues Lo estándar Muy bien Dice El rey Arturo Desata los ataques De tajo Mientras carga Hacia adelante Los enemigos Alcanzados Con este ataque Reciben daño Y tienen sus protecciones Reducidas Eso está En el tipo estándar O sea En nuestras habilidades Azules Ahora vamos a ver El tipo combo Dice A veces Antes de desatar Disculpen es que no veo Hasta la derecha De mi pantalla No sé si hay Una A Que dice A veces Antes de desatar Un golpe final Que infringe daño Adicional El rey Arturo Es inmune Al lanzamiento En el aire Mientras dure La habilidad Pues muy bien El daño Del tajo Es de 35 Hasta un máximo De 135 Más lo que te agregue Tu poder físico La eliminación De protecciones Es de 7% El daño Del giro Es de 10 Hasta un máximo De 90 Más lo que te agregue Tu poder físico Y el daño final Es de 30 Hasta un máximo De 230 Más lo que te agregue Tu poder físico Y la energía cargada Es de 1.5 Pues muy bien Vamos a ver Vamos a ver Esta habilidad Primero en el tipo estándar Ok En el azul Solo vamos a dar Unas vueltecitas Y esas vueltecitas Lo que van a hacer Es hacerle daño Al enemigo Y reducirle Sus protecciones físicas 7% Observen Ven Ahorita tiene Sus protecciones físicas Reducidas Y la misma habilidad Pero en el tipo combo Lo que va a hacer Es esto Es como el mismo efecto Pero con mucho más daño Ok Entonces Esta tercera habilidad Lo que hacemos con ellas Es reducir protecciones Y hacer daño Pues muy brutal Pues muy bien Ahora si Pasemos a la Ulti La ulti Esta ulti Digamos que es muy especial Porque no cambia Cuando tú cambias De estancia Se queda en la misma ulti Pero Si tenemos Dos ultis Distintas Déjenme me explico Esta ulti Se llama Ira de Excalibur O aplastar Esto es una habilidad lineal O de embestida Tiene un alcance De 35 O de 45 Y dicen 35 de energía El rey Arturo Propina Un gran Jab Envistiendo Un poco Hacia adelante Antes de golpear Los enemigos Alcanzados por este Jab Quedan aturdidos Durante un segundo Cuando tengamos 80 de energía El rey Arturo Enviste hacia adelante Con Excalibur Desembainada El rey Arturo Golpea un dios Lo lanza al aire Y desata una descarga De 6 ataques Después Los arroja Hacia el suelo Infringiendo un daño Al objetivo Y al enemigo Debajo El daño Del jab Es de 100 Hace un máximo De 340 Más lo que te agregue Tu poder físico El daño Por golpe Es de 10 Hace un máximo De 70 Más lo que te agregue Tu poder físico El daño Mágico De punt Digo el daño Mágico El daño máximo De puntos de salud Es del 2% Y el daño Del aterrizaje Es de 50 Hace un máximo De 290 Más lo que te agregue Tu poder físico Y el daño máximo De puntos de salud Es de 5 Hasta el 13% Del golpe Del aterrizaje Pues muy bien Déjenme les explico En este instante Decía que se fijaran Cuando empezamos A repasar las habilidades Nuestra pasiva Que se encuentra En el área Donde están Todos los simbolitos De las pasivas Y como pueden fijarse En este momento Tengo la espada En un color dorado ¿Qué significa eso? Recuerden Que por cada habilidad Que acertemos Cargamos esa pasiva En este instante Ya la tengo al máximo Y cuando la tenemos Al máximo Y la tiramos Vamos a embestir Hacia el primer dios Que tengamos enfrente Y lo vamos a elevar Por el aire Y le vamos a hacer Un combo Tipo Dante Sinferno Tipo Kratos Así Observen ¿Ven? Empezamos a hacer 6 tajos En este instante Pueden observar Que la ulti Está en rojo Porque no tenemos Ni los 35 de energía Que pide el nivel 1 Ni los 80 de energía Que pide el nivel 2 ¿Ok? ¿Y cómo se carga eso? Pues con las habilidades Pero observen Ahorita estoy tirando Habilidades al aire Y no se cargan No se carga la pasiva Pero si las atinamos A los dioses enemigos Vean cómo se empieza a cargar Y entre más Este Entre más enemigos Afectemos con nuestras habilidades Más se va a cargar Observen ¿Ven? En este instante Todavía no tengo Los 35 de energía Que me pide Por eso no puedo utilizar La ulti Observen Le estoy picando Y se escucha Como un sonidito De que está bloqueado Déjenme callo Para que ustedes Lo escuchen Lo escuchen ¿Ven? Está bloqueada La ulti Pero Ya cuando Los ataques básicos También sirven Para cargar La pasiva Observen En este instante Ya tengo Mi primera ulti Y la puedo tirar Lo que hacía Esta ulti En el modo Estándar Era embestir Hacia adelante Y stunear A los enemigos Observen ¿Ven? Stuneé Tanto a este Odín Como a este De acá Esa digamos Que es la habilidad Más básica Y cuando tiramos La ulti Se nos vacía Otra vez La La pasiva Así que tenemos Que cargarla De nuevo Utilizando Todas nuestras Habilidades Hasta poder Tirar la ulti De nueva cuenta Entonces Cargamos 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 Déjenme Cargar hasta Tener la ulti Buena En este instante Ya tenemos 85 Bueno 80 De energía Entonces ya podemos Hacer la ulti Que hace más daño Que es la de Cargar hacia el enemigo Y levantarlo a los aires Y hacerle el combo Tipo Kratos Observen Pues muy bien Esas son Las habilidades Del rey Arturo Es un dios Que realmente Tiene 8 habilidades Así que es un dios Bastante complicado Pero divertido De jugar Pues muy bien Ahora pasemos A los combos Excelente En este instante Como estamos en los combos Les recomiendo Que empiecen La cadena de combos En su estancia De combo O sea En la estancia Naranja Pues El combo Del rey Arturo Es Tercera habilidad Después de tirar La tercera habilidad Tiramos otra vez La tercera habilidad Después Tiramos La primera habilidad Después Nos acercamos Al brother Y tiramos La segunda habilidad Otra vez Utilizamos La segunda habilidad Y rematamos Con la primera habilidad Ok Vamos a hacerlo Otra vez Y esta vez Lo voy a hacer A una velocidad Normal Voy a decir Los números De las habilidades En vez de decir Tercera habilidad Segunda habilidad Primera habilidad Solo voy a decir Tres Tres Este Uno Dos Dos Uno Ok Digamos que ese es El combo Observen Tres Tres Uno Dos Dos Uno Vale Vamos a repetirlo Una vez más Es la tercera habilidad Ahora si lo voy a hacer Un poquito más lento Tercera habilidad Otra vez Tercera habilidad Primera habilidad Segunda habilidad Segunda habilidad Y primera habilidad Ok Y ya cuando Tengamos la pasiva Totalmente cargada O ya cuando tengamos Treinta y cinco De energía mínimo Pues podemos finalizar Con la ulti Déjenme Les repito el combo Una vez más A velocidad normal Y voy a finalizar Con la ulti Observen Entonces es Tres Tres Uno Dos Dos Uno Ulti Ahí la fallé Pero ya saben La esencia Del combo Déjenme cargar Otra vez esto Utilizando el combo Que pues prácticamente Con Arturo Tienes tu ulti Buena En segundos Entonces vamos a iniciar Otra vez Ok Entonces Tres Tres Uno Dos Dos Uno Ulti Ok Muy bien Espero que haya sido Bastante claro Si no pues ya saben Pueden repetir el video Cuantas veces quieran Arturo es un dios Bastante Pues confuso de usar Solo por la parte De que tienes que saber Que botón Apretar Pero es bastante Sencillo Nada más es de práctica Y de que Ustedes se acostumbren A usar al personaje Pues muy bien Ahora si vamos Con la build Para empezar Para empezar una conquista Tenemos que tener Esto Ah Esperen Tenemos que tener Este iniciador Que es el pendiente Piedra azul Que lo podemos encontrar En la parte de Consumibles Bueno en lo esencial En iniciadores Y es este iniciador Que está al lado Del precio de la muerte ¿Qué es este iniciador? El pendiente De piedra azul Nos da 10 de poder físico Más 20 de puntos De salud por segundo Más 10 de puntos De maná por segundo Con Arturo Lo que más nos va a interesar Son los puntos De maná por segundo Porque vamos a tirar Habilidades como Dementes ¿Ok? Y pues bueno La pasiva de este pendiente De piedra azul Que dice Los enemigos golpeados Por sus habilidades De daño Reciben 30 de daño Físico adicional Durante 2 segundos Máximo 2 cargas Este ítem Se puede mejorar Hasta el nivel 20 Entonces Como nosotros somos Un dios De puritititititas Habilidades Nos interesa mucho Esa Esa parte Esa pasiva ¿Ok? Y vamos a empezar Con el tier 1 De la piedra de Gea ¿Por qué? Porque nos va a dar salud Y nos va a dar sustain de vida O sea Puntos de salud Por segundo En la parte de las reliquias Pues podemos iniciar Con un caparazón mágico Si queremos irnos Muy defensivos O podemos optar Por un blink Por un glifo transportador Bueno Un blink Que es la runa del pestañeo Ya saben La que nos sirve Para teletransportarnos Podemos utilizar El glifo transportador Que nos teletransporta Las torres O podemos irnos Por el thorns Por el escudo de espinas Si queremos ser Un poco más Ofensivos Pues bueno Y Cómprense todas Las pociones De vida que puedan Porque ustedes Van a llevarse el blue Entonces van a tener Ese sustain de maná Y pues no van a Preocuparse tanto por maná Lo que si les va a preocupar Es la vida Cuando estén en la solo lane Y de primera habilidad Se suben El avance del rey O el golpe Doble Que pues es la habilidad Esta que empezamos a girar Como bait blade ¿Ok? Bait blade ¿Saben no? Espero que conozcan esa serie Porque si no la conocen Me voy a sentir muy viejo Pues en fin Ahorita vamos a ver Que tenemos que tener Ya en late Cuando estemos en late Ya en minuto 25 De la partida O 20 Si es que ustedes Destrozaron al equipo enemigo Vamos a tener Esta build Ya cuando sea nivel 20 Ya puedan comprarse todo ¿Ok? Déjenme les aclaro Que estos Este Ítems Están ordenados Por conforme Se los van a comprar Déjenme les explico O sea Primero nos compramos El iniciador A nivel 1 Y el tierro 1 De la piedra de Gea ¿No? Después vaqueamos Compramos la piedra de Gea Completa O si no tenemos dinero Para la piedra de Gea Nos compramos las botas Este Bueno Las rodilleras Reforzadas Dependiendo de Si les alcanza o no Pues ya será un ítem Primero u el otro Después de estos dos ítems Que son la piedra de Gea Y las botas Nos compramos El escudo del gladiador Después del escudo del gladiador El anquile Y después del anquile El peto del valor Ya finalizamos A nivel 20 Mejorando la piedra azul Pues muy bien ¿Qué ítems de aquí No conocemos O no son muy usuales? Pues el broche de piedra azul Que es la mejora Del pendiente de piedra azul El cual dice Bueno Nos da 45 de poder físico 35 de puntos de salud Por segundo Bueno 35 30 Y 30 de maná Por segundo Más la pasiva Que dice Los enemigos golpeados Por tus habilidades de daño Reciben 25 Más 7.5% De tu salud actual Como daño físico adicional Durante 2 segundos Máximo 2 cargas Como pueden ver Este pendiente Funciona con salud ¿Y saben cuánta salud Tenemos en este instante Con esta build? 3095 puntos de salud Esos son unos puntos De salud abismales Entonces este pendiente Va a hacer bastante daño Porque somos un dios Con muchísima salud La piedra de Gea No hay mucho que Que decir sobre este ítem Te da Una sustain de vida Muy brutal Y pues la pasiva Que creo que Este ítem Creo que no lo hemos repasado Así que lo voy a leer Dice Si eres golpeado Por un lanzamiento En el aire De arriba O empujón O agarre Obtienes 15% De tu salud máxima Durante los siguientes 5 segundos Este efecto No se activa En los vórtices Puede ocurrir Una vez Cada 45 segundos Y pues Esta es una pasiva Que es una pasiva adicional Que se regenera El .5% De tu salud Máxima Cada segundo Es que Como pueden ver El texto ahí Está cortado Pues muy bien Esto quiere decir Que cuando seamos afectados Por la mayoría De controles de masa Pues nos vamos a curar Una cantidad Muy fuerte De salud Ahora si Vamos a ver Las botas Reforzadas Que pues Estos son Este ítem Es de los menos Comprados Creo De todas las ramas De botas Pero nos da 10 de poder físico 150 de salud 20% 20% De reducción De control De masas Y 18% De velocidad De movimiento Que ese es Pues prácticamente El estándar En las botas Excepto En las botas De tal área Pero en fin La pasiva De estas rodilleras Reforzadas Dice Cada vez que recibes Daño por parte De un dios Obtienes Una carga Que te otorga 3 de protecciones físicas Y mágicas Se acumulan Hasta 7 veces Durante 6 segundos Muy bien Estas botas Lo que van a hacer Es que nos van a hacer Mucho más resistentes Al daño Que nos haga Cualquier clase De dios Y pues cuando Estamos en las teamfights Esta cosa Se va a stackear Como loca Y nos va a dar Muchísimas protecciones Ok Entonces en este instante Como podemos Apreciar Tenemos un rey Arturo Que es bastante tanque Ustedes dirán Amasable ¿Dónde está el daño? En estos dos ítems Y pues en la piedra Esta en el broche azul Estos dos ítems El escudo del gladiador Y el anquile Son nuestro daño Ustedes dirán Amasable No tienes penetración Exactamente No tenemos penetración Pero Arturo No la necesita ¿Saben? Ustedes se pueden Llevar esta build Y se pueden deshacer A los magos A los carres Y a los asesinos Bien fácil ¿Y saben cuánto daño Les van a hacer estos? Cero Cero O casi nada de daño ¿Ok? Pues bueno El escudo del gladiador Tiene una pasiva Que dice Al hacer daño A un dios enemigo Por debajo del 60% De tu salud Con una habilidad Haces el 15 Más el 25% De tus protecciones De los objetos Y habilidades Solo se puede activar Una vez Por enemigo Bueno Por enemigo Y por habilidad ¿Qué es esto? O sea Cuando nos encontremos Por debajo del 60% De salud Vamos a hacer Mucho más daño Punto Con nuestras habilidades Si recibimos Daño mágico Vamos a explotar Nosotros Y vamos a silenciar A todos los dioses Que nos estén rodeando Observen Le voy a hacer Daño a este Ra Me va a disparar Con su básico Y voy a explotar Y lo voy a silenciar Observen ¿Ven? Exploté Y en este instante Pues lo silencié ¿Y qué es silenciar Al dios enemigo? Pues es que no te puede Tirar habilidades Lo restringes A tirarte habilidades Ok Y eso es por parte De la anquile Y pues el peto del valor O el bread split Pues en fin Ahora estamos En super late ¿No? Ya tenemos El suficiente dinero Para venir a los consumibles Comprarnos nuestra Nuestro elixir de velocidad Hacemos el clásico ritual Nos echamos el elixir de velocidad Vendemos las botas Celsiorándonos De que tenemos suficiente dinero Para el siguiente ítem El cual es Déjenme lo encuentro Aquí está La almedana Este ítem Lo que hace Es que nos da 40 de poder físico Que es mucho más De lo que nos da las botas 4 veces lo que nos da las botas 250 de salud Que creo que es el doble De lo que nos da las botas 150 de malas Maná Que eso está excelente Con el rey Arturo Y 20% de reducción De control de masas Que es lo mismo Que nos daba las botas Y esta pasiva Que dice Por cada dios enemigo A 55 unidades de ti Obtienes un potenciamiento Acumulable Que te otorga 8 de protección Y que se acumula Hasta 3 veces ¿Ok? Entonces tenemos 24 de protecciones Físicas y mágicas Entonces Con este rey Arturo Somos Un verdadero Tanque Que se baja A los blanditos Observen Otra vez voy a socorrerme De Nate Bueno no no Ya demasiado bullying A la Nate Al Ra Porque este brother Ni stunea Ni salta Ni nada ¿Ok? Bueno Déjenme Pongo en estancia En la estancia bruta Bueno esperenme Déjenme Subo a nivel 20 Para que podamos Nivel 20 Vale Subo todas mis habilidades Para que ustedes Pueden apreciar Pues un rey Arturo Que No le voy a bajar La vida instantáneamente Pero Como él no me va a hacer Nada de daño Yo si le voy a hacer Un buen de daño Pues Acumulable Pues lo voy a destrozar Y él a mi no me va a hacer Nada Observen Taca 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 Aplicamos el combo 2 2 Cuidado aquí Si le pican A algún botoncito Pues el dios enemigo Fallece A ver Vente Ra Vente Sígueme Sígueme Ra Sígueme 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 Muy bien Ya que estamos aquí Vamos a aplicar el combo Déjenme Pongo en estancia De En estancia naranja Y vamos a ver 3 3 1 2 2 1 Ven O sea No me bajó Nada de vida Y yo a él Lo destrocé Solo con el Con el uso De mi combo Llano y plano Sin el uso De mis De mis ultis Ok Un último Paréntesis Antes de que Terminemos el video Es que Si hay Dioses enemigos Que ameriten Anti-healing En lugar del Peto del valor Nos vamos a comprar El contagio Que pues es el Anti-healing Y en lugar De la almedana Nos compramos Este Este El black hammer Bueno Este martillo Que dice Espino negro Este Item Nada más Nos da Reducción de tiempo De activación Cuando estamos Por encima Del 25% De mana Y cuando estamos Por debajo Del 25% De mana Nos da Regeneración De mana Eso en el caso De que haya un Dios enemigo Que amerite Anti-healing Bueno Que haya Dioses que ameriten Anti-healing Ok Déjenme Comprarme Lo que tenía Para que No se confundan En fin Pues eso es todo Por parte de Arturo Les agradezco Por ver El video Espero no haberles Hecho muchas bolas Es que este dios Es bastante Complejo Creo que Fue el dios 99 Y Merlin Fue el dios 100 De Smite Entonces fueron dioses Muy especiales Y pues Hyres Quiso hacer algo Algo peculiar Con estos dioses Pues en fin Espero que les haya gustado El video Suscríbanse al canal Si así fue Comparten el video Con cualquier amigo Que quiera aprender Cómo jugar a Arturo O con Cualquier amigo Que quieran Que aprenda Un nuevo dios Síganme en Instagram ArrobaMasable Ya saben Subo memes Y subo videos De jugadas inéditas Que no subo al canal Y pues Sin nada más Que decirles por el momento Se me cuidan mucho Muchas gracias Por esos 128 subs Por cierto Son lo máximo Nos vemos en el siguiente video Pues chau 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 Chau